Pero, madre naturaleza, tengo una excusa muy buena. No hay excusas, loquillo. Estás muy atrasado en tus picoteos. Volveré más tarde para ver cómo vas. Ahora empieza a picotear y picotear. ¡Ay, no! Estoy atrasado por 500 picoteos. Seguramente esta vez me convertirá en un pollo al pastor. ¡Ah, ya sé! Esta que está aquí es una supertermita genéticamente creada en mi laboratorio para... aparentemente para eficiencia y ferocidad. ¡Sí! Yo le digo Lester. ¿Qué tanto miras, cabeza de cerillo mal prendido? ¡Qué bien! ¡Me lo llevo! De acuerdo, Lester. Ahora pon algunos hoyos en esos árboles antes de que llegue la madre naturaleza. Hoyos, eso es para los golfistas y los pájaros carpinteros inútiles. Será mejor que empieces a cooperar, amigo. O si no... ¡No! ¡El zapato apestoso! ¡No! Solo quiero hoyos en los árboles. No que acabes con todo el árbol. Oye, ¿quién te crees, mi padre? Si esto sigue así, no habrá ningún bosque para que inspeccione la madre naturaleza. ¡Lester! ¿Papi? ¿Qué estás haciendo con esos lindos árboles del pájaro carpintero? Es que él pidió que agujeraran los árboles y yo no... ¡Ve a casa ahora! 6.607, 6.608... Vaya, parece que ese pequeño pájaro carpintero finalmente hizo su trabajo. Pero usted, señor termita... ¿Por qué no ha cumplido con su cuota? ¿Yo? No hay excusas. Empiece a mordisquear esa madera o lo convertiré en una criaturita. ¡Ay! Pero... yo... ¡Ahora! ¡Muévase, muévase, muévase! ¡Hablo en serio, Olga-san! Por favor, escuche... ¡Empieza! ¡Aguarde! ¡Yo no soy quien usted cree! ¡Es... es la Madre Naturaleza! ¡No estoy! ¡Claro que estás! ¡No puedes engañar a la Madre Naturaleza! ¡Ah! Señor carpintero, nuestro reporte muestra que estás atrasado con 550.000 árboles y que eres el más holgazán de todos. ¡Serás convertido en un palomo! ¡Soy pájaro carpintero! Ya no lo eres. Ahora eres un pal... ¡No! ¡Yo soy un pájaro carpintero! ¡No puedes hacerme esto! Por favor, Madre Naturaleza, debo ser convertido de nuevo en pájaro carpintero. Haz un buen trabajo como palomo y serás candidato para una revisión en poco tiempo. ¡Ah! Aparentemente tenemos un poco de competencia de estos chicos, las golondrinas. Están mudándose a nuestro territorio de reunión de migarras. ¡Demostrémosle a esas golondrinas lo que es ser un palomo! ¡Deprisa, deprisa! ¡Acérquense! ¡Boletos gratis de ida a San Juan Capistrano! ¡Acérquense! ¡Boletos gratis para cualquier golondrina auténtica! ¡Caminen! ¡No se amontonen! ¡Hay suficientes boletos! ¿Cuál es tu truco, loquillo? Ah, solo tuve una migaja de idea, ¿entiendes? Una migaja. Vaya, vaya, loquillo. Has hecho muy bien todos los trabajos que te han dado. No veo ninguna razón por la que no te promueva de nuevo a pájaro carpintero. ¡Ah, qué bien! ¡Adoro mi pico! ¡Ya quiero empezar a hacer agujeros! Sabía que resultaría. ¡Madre naturaleza, madre naturaleza! ¡Lo tengo! Tengo fotografías de loquillo engañándonos todo el tiempo. ¿Ah, sí? ¿Pero ya lo promoví? ¿Qué? Bueno, tiene que hacer algo de inmediato. ¡Ya sé! ¡Conviértalo en tritono, en gusano! ¡¿Por qué no en amiba?! No, tengo una mejor idea. ¡Ah! ¡Esto sí es vida! Es bueno volver a ser pájaro carpintero. ¡Ah, madre naturaleza! ¡Pero qué sorpresa tan agradable! Estaba a punto de ponerme a trabajar. Tengo muchos árboles que agujerar. ¡Un segundo! Escúchalo, quillo. Te portaste tan bien en el escuadrón de entrenamiento de palomos que he decidido volver a promoverte. ¡Qué bien! ¡Otra promoción! ¿A qué? ¿Halcón, águila o me van a convertir en un pterodáctilo? ¡Felicidades! Ahora estás a cargo del entrenamiento de todos los pájaros carpinteros. Y aquí está tu primer estudiante. ¡Hola, capítulo! Estoy aquí para entrenar seis meses. Y quiero cada segundo de todo grabado. ¡Ah, madre naturaleza! ¡Espera un segundo, por favor! ¡Se lo suplico! ¡No me dejes así! ¡Ay, no! ¡Oh! Aquí están mis queridos animales del bosque. Guarden mucha comida. La madre naturaleza dice que será un largo invierno. Loquillo, debes volar al sur para el invierno. ¿De qué invierno hablas si hay 30 grados Celsius? Pero, se aproxima un frente frío. ¡Ay! Bueno, despiértame en invierno. ¡Despierta, despierta! Ahora vuela al sur como todos los demás. Castores construyendo presas, correcto. Sapos abriendo caminos, correcto. Loquillo desperdiciando su vida, correcto. ¿Eh? ¿Cómo va todo, Loquillo? Bueno, está caliente por dos grados más y no he pescado nada en todo el día. ¡Ah, yo me puedo encargar de eso! ¡Ah! ¡Ah! Tu archivo muestra más de 3,000 infracciones en los últimos seis meses, Loquillo. Estás en peligro de ser reemplazado por el orden natural. ¿Reemplazado? Sí. Loquillo, no tendré más remedio que enviarte de regreso a mi instituto de reentrenamiento. ¡Pero yo! ¡Va! ¡Va! Vaya, así que tú eres el chico nuevo. ¿Ya hiciste la tarea? ¿Tarea? ¿Quién necesita la tarea? Maestra, maestra, el chico nuevo no hizo la tarea. Yo sí la hice. Aprendes muy rápido, Néstor. Tal vez tomes el lugar de un carpintero en particular, quien parece necesitar más tiempo en la escuela. No necesito más tiempo en la escuela. Estoy listo para picar los árboles. Por favor, madre naturaleza, ya aprendí la lección. Entonces no tendrás más problemas aquí, pájaro loco. Quien haga mejor sus tareas este día, se graduará y saldrá de aquí. Empezaremos con lo básico de carpinteros, picotear árboles para empezar. Néstor, amigo, ¿qué estás haciendo? Selecciono los árboles más grandes y rectos que hay. Capítulo 79. ¡Tonterías! Ahora escúchame bien. Soy la voz de la experiencia. Tienes que picotear tantos árboles en un día que solo hay una forma de lograrlo. Usar el amigo de un carpintero. Es, es, es precioso. ¿Qué es? ¡Mírame, mírame! Néstor, apuesto que este es un buen árbol. Tienes razones, así que es una belleza, pájaro loco. Si eres natural, Néstor, un tonto natural. Oye, muchas gracias. Ay, pájaro loco, has hecho un increíble trabajo en este árbol. Tú obtienes una A. ¡Oh, cielos! Esto es mucho más divertido. ¡Puedo quitar muchos árboles! Néstor tiene una F por hacer trampa. Y también por usar objetos no autorizados. F por tramposo. Ahora escúchenme. Para su examen final, utilicen esta madera para hacer una caza de aves. Pero deben construirla juntos. ¿Qué? ¿Trabajar con él? Trabajo en equipo es esencial en el orden natural. Y tú lo sabes, Loquillo. Ay, encárgate tú. Yo tomaré un poco de sol. Me ayudarás, Néstor, ya que si no lo hacemos, me quedaré aquí por siempre. No me importa. Yo ya tengo dos Fs. Además, todo lo que necesito está aquí. Un árbol de pizza, un árbol de soda, caramelos. Esto es vida. Ya no me importa si nunca salgo de aquí. Son carpinteros como tú los que nos dan a nosotros mala fama, Néstor. No hay nada de malo con un poco de trabajo de vez en cuando. Se necesita carácter. Y si algo te falta, Néstor, es carácter. Eres un carpintero bueno para nada. Pájaro loco, Néstor. Aquí voy. ¡Ay, madre naturaleza! Pájaro loco. Esto me deja sin habla. ¿No es gracias a Néstor dormirlor? Sí. Bueno, creo que Néstor se quedará más tiempo en la academia porque aún necesita aprender. ¿Y qué hay de mí? Veamos. ¿Sí? Bien. Bueno, puedo ver que estás listo para irte. ¡Yupi! ¡Te voy a graduar! Ahora ve allá afuera, loquillo. Trabaja, trabaja y trabaja. Seguro, madre naturaleza, no quiero regresar a la escuela con esta cosa de nuevo. ¿Ya se fue? Así es. Y estuviste magnífico. No fue fácil convencer a ese pájaro carpintero. ¡Uy! Pero funcionó muy bien. Ahora sigamos con un trabajo más difícil. Bienvenidos al Instituto de Reentrenamiento. ¡Actual!